Yo ya sé escribir en magna, igualito que papá, taca tiqui tiqui taca, ta taca tiqui tiqui taca. Le escribo a todos los niños que conmigo quieran ir a comer arroz con leche a la banca del jardín. Yo ya sé escribir en magna, igualito que papá, taca tiqui tiqui taca, ta taca tiqui tiqui taca. Le escribo a todos los niños que conmigo quieran ir a comer arroz con leche a la banca del jardín. Traca, 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 ta tiqui tiqui taca, a comer fresas con crema, a tomar café con pan. Suena la campana, rueda el carro, rim, ran, ro, y taca, ta, taca, tiqui taca, el sobre en la dirección. Traca, 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 tiqui taca, 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 tereke, tereke, taca, tiquitito, tiquitito